Porque cuando queríamos pasar por las vías, se armaba una cola terrible y los muchachos y las chicas se impacientaban, empezaban a tocar bocina. ¿Cuál es la solución para el tránsito cuando pasa en el mismo nivel un tipo con una bicicleta o caminando de 80 o 100 kilos o 90? Una dama de 66 kilos junto con su bicicleta, una señora con su hijito a quien lleva al colegio de la mañana y en el mismo nivel pasa una moto de 140 o 160 kilos, un automóvil de 1200 kilos y un tren de 64 mil kilos. La solución es muy sencilla, el tren pasa por arriba o por abajo, es mucho más barato por arriba. Entonces, menos mal que le hicieron el túnel. Porque el tren, por ejemplo, vive el tiempo, ¿no es cierto? Se quedó un sprinter en la mitad de la viga, cocina, pero no lo puede frenar. Entonces, menos mal que hicieron el túnel. El tren es la capital federal y ahora yo creo que en todo el cono urbano es un aparato de locomoción sumamente pesado y por ende, en consecuencia, muy difícil de frenar. Muy difícil de frenar. Entonces, la solución es sacarlo del nivel donde estamos nosotros. Gracias a Dios han hecho listos. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a la casa que una vez más nos permite subir al escenario y tocar nuestra música para todos ustedes. Infinitas gracias a todos ustedes. Pablo Santos. Pablo Santos. El contrabanco eléctrico. Pablo Santos. Néstor deléctrico. Unión deléctrico. Unión deléctrico. Atención. ¡Pablo Santos! ¡El contrajo el de Pico! ¡Pablo Santos! En los teclados, Federico Pensotti, Federico Pensotti, ¡Teclados! ¡Pablo Santos! ¡Pablo Santos! y la batería Beto Toppini Beto Toppini de la batería Beto Toppini de la batería Beto Toppini Beto Toppini de la batería La batería de ropa para todos ustedes Muchísimas gracias Oraní, bienvenidos Beto Toppini de la batería Beto Toppini de la batería Voy a ver, lo que pasa en mi vida bloqueciendo No me entregas, no me entregas Necesito vivir 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!